Buenas a todos, aquí Riven, y como verán no estoy en el mismo sitio que antes. Y eso es porque he decidido, antes de adentrarme en las profundidades de Minecraftia, buscar un par de vacas y las encontré. Como recordaréis tengo 6 mu, tengo 3 cuero, cuero, cueros. Y pensé que probablemente querría hacer un armadura antes de bajar ahí abajo. Lo de cuero no es muy buena, pero es mejor que nada. También me encontré un par de cerdos para curarme del todo. Ah, esa vaca no me dio nada. ¿Será vaca? Porque creo que llamar zorra a una vaca es un poco incompetente. En fin. No había más vacas por aquí. Empecé a grabar cuando vi las primeras dos que encontré. Así que, para no haceros ver como un vago por aquí sin ningún objetivo. Ni que... Vaya, se me ha ido la idea. Bueno, pues eso. Me escriban por el twin. Vale, apagué el sonido. Y no veo ninguna vaca. ¡Ups! Vaya. Para eso me curo. Sí, tengo que vigilar por donde piso. Bueno, no comeré mi último filete de cerdo. Y supongo que puedo hacerme unas botas y con eso me bastará de momento. Vaya. Acabo de decir que tengo que fijarme por donde ando y me caigo otra vez. Ah, otro pollo. Y este pollo sí que lo bautizo Pico. Y no lo mato. Bueno, solo le pego un... Un golpe. Adiós, Pico. Adiós. Adiós. Adiós, Pico. Tengo un Pico. Ja, ja. ¿Puedo llamar Pico a esta Pica? Así tengo una mascota conmigo siempre. Es un poco triste. Pero bueno. A las cuevas, pues. Antes me haré los zapatos. Sí. Zapatos de cuero. ¿Qué puede haber mejor? Zapatos de metal, claro. No. No quiero ahorrar nada a nadie, aunque ese alguien fuera yo. Y como habéis visto, así se hacían los zapatos. Y como veis abajo, tengo una y media de armadura. Me durará un golpe. Y me adentro en la cueva. Creo que saldrá mal esto, pero bueno. Bueno, primero me haré un Pico de Piedra, supongo. Si es que no estoy nada preparado aún, pero... Necesito materiales. No puedo vivir siempre con madera y piedra. Quiero sacar alguna... Algo más valioso y más duradero. Estoy un poco empanado hoy, pero bueno. Hoy y muchos otros días. Estéis acostumbrados ya. Buajaja. Así que me hago dos Picos. Estos los podría incluso dejar aquí. Los dejo a la... Beneficiencia. Beneficiencia. ¿Qué es eso? ¿Un Creeper... Atascado? Mirad. Es Johnny, el Creeper amigable. No quiero comerme. Tampoco quiero explotar. Hola Johnny, ¿qué tal? Ja ja. Qué buena gente es Johnny. Encima es inmortal. Bien por él. Adiós Johnny. Podría llamarle Pico también, pero no. Es Johnny. Así que tengo mi Pico de... Joder con los Picos. Pica de piedra y puedo sacar... ¡Ah! 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 Bien, empezamos. Genial. No veía venir eso, no. Qué susto me dio el maldito. Ja ja. Y ahí viene otro. ¿Por qué explotó este? Si estaba lejos. Vaya, vaya. Creo que ni bajaré. Mal, 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 mal. Mal comienzo. Tapiaré esto. Bueno, no sé por qué lo tapio. Y otro. Maldita sea, ¿de dónde salen tantos? Y... Genial. Esto no me está gustando nada. Creo, y solo creo, que no duraré mucho aquí. Algo me dice que no. Bien, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, aseguraré una salida segura, más o menos. Puf, esto está bastante mal. Vigilar las espaldas a partir de ahora. Asimilado. La verdad es que tengo miedo de la oscuridad. Ahora me doy cuenta. Otro consejo... Otro consejo es poner siempre las antorchas cuando exploras una cueva en un lado de la sala. Así cuando vuelvas, no te pierdes. Más hierro. Oigo, zombis. Eso tampoco me gusta. Bien, metal. Tengo metal en la sangre. ¿Te crees duro, colega? Vale, mejor dejo de decir eso. También oigo un spoiler. O, en castellano... Una araña. Un arácnido. Arácnido, en honor a un amigo mío. Podría tapar esto, pero no me apetece porque... Oh, hay una araña ahí. Odio las arañas. Tanto en la vida real como en el Minecraft. Son unas amargadas de la vida. Muere. Ni siquiera me dio. Chúpate esa. Araña pestosa. Esto es bastante grande. O al menos tiene pinta de serlo. Y justo cuando lo digo, se acaba, ¿verdad? Ah, pues no. Bueno, mientras tengo esto un poco asegurado, podría sacar un poco de carbón, supongo. Y... Hacerme más antorchas. Hay un problema con las antorchas. Son... Están malditas o algo así. Porque... Todos los videos que vi de Minecraft y siempre que lo hago yo, siempre que uno se pone a hacer antorchas, aparece algún creeper o algo y lo explota. Por lo tanto, hay que tener extrema precaución al hacer antorchas. Un par de conocidos incluso inventarán una canción para protegerse de la maldición. Vaya, sin querer abrí un pasadizo. Bueno, supongo que no es malo. Aunque no es... Fuera de aquí. No es realmente bueno tener muchas salidas que cubrir cuando te retiras o cuando combates, pero aún así. Y más palos. Los palos son las pocas cosas que puedes hacer... Sin tener una mesa de trabajo. 64 es el máximo que puedes llevar en un slot y no quiero más, de momento. Bien, pues... Anda, se me olvidó cronometrar el video. Supongo que será súper largo al final. Bueno, ya me las ingeriré para cortar cuando sea debido. Y... Pues fijaros, sí que se acababa aquí. Genial. Espero que no sea una cueva así de... 20 cubos de distancia. Sería un poco decepcionan... De... Decepcionan... Decepcionante... Decepcionante lo he dicho. Sí. Más carbón mientras... Sé que esto es un poco aburrido, pero bueno. Es una rutina... Típica minecraftiana. Sacar carbón. Por algo el juego se llama Minecraft. Hay que minar. Así que mejor me callo y os dejo escuchar la maravillosa soundtrack del juego. No es mi track favorita, pero... Me gusta. Hay mucho carbón aquí. Tengo suerte con el carbón. Espero que tenga la misma suerte con los diamantes. Tan, 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 tan... Vale, me callo. Últimamente no sé qué me pasa, pero la rueda del ratón me va fatal. Sí que hay carbón aquí, sí. Impresionante. Creo que nunca encontré tanto carbón en un sitio. Bueno, supongo que sí, pero... Sigue siendo impresionante. Fascinante, como diría el Dr. Spock. Chistes de geeks y de nerds. Me gusta Star Trek. ¿Qué le voy a hacer? No soy un trekkie. Ni un treker, ni... Lo que sea. Simplemente me gusta. He visto un par de capítulos, pero no he llegado a más. Es una serie muy larga y no tengo tiempo para verla entera. Lo siento por los fans. No... No quiero ofender a nadie, pero es que es muy larga. Y bueno, tapio esto. Por si acaso. Al final tuve que parar la corriente. Porque esto molestaría en caso de retirada forzada. ¿Acaso las hay no forzadas? Esto sigue abajo. No me gusta. Voy a tapiarlo de aumento. Con hierro no. Bueno. Es que no lo podré sacar. Vaya. En fin, soy idiota. Es culpa del ratón. Como sabréis fijado, sigo poniendo las antorchas a la izquierda. Para que cuando vuelva, si me pierdo, simplemente tengo que seguir las antorchas a la derecha. Y sé que eso me llevará a la salida. Y esto es otra salida... No, otra salida no. Otro túnel sin salida, más bien. Bueno, al menos hay un poco de hierro. Espero que no haya viajado tanto solo para encontrar un par de trozos de hierro y ya está. Sería un poco decepcionante, sí. Vaya, ¿qué estoy haciendo? Al final sí que será la rueda y todo. Paso ese carbón, ya tengo suficiente para un buen rato. Y supongo que bajaré aquí abajo. Ya paso, cogeré mi hierro. Uh, vaya. Oigo más spiders. No me gustan las arañas. Ja, ja. No puedes cogerme, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. Oh, hay dos. Espero que no sea un spawner. Los spawners de arañas son lo peor que hay. Ven para acá, ven para acá. ¿Te crees chula? Te digo que ven, ven para acá. Tú, ven. Uh. Ven para acá. Chuloputas. No, no quiero insultar. Muere, 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 muere. Ja, ja. Una muera. Ah, 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 ah. ¿Qué le pasó a esa araña? ¿Se te la transportó? Ah. Y no era un spawner, no. Un spawner es... Es una mazmorra. Normalmente viene una... Ah. Pues sí que puede serlo, porque vienen más arañas aún. Es una caja... ...de donde salen infinitos bichos. Hasta que no pongas luces a su alrededor. Y no tengo comida. No sé si... No sé si sobreviviré un par de arañas más. Nunca hagáis lo que estoy haciendo y nunca minéis justo debajo de donde estáis. Ya dije por qué. Oh, 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 oh. Eso ya no lo puedo sobrevivir. Los esqueletos son aún peores que las arañas. Y está justo ahí. Mejor salgo de aquí. Lo siento, pero... Los esqueletos son otro de mis némesis. Voy a tapear esto. Lo marco bien marcado. Y... Mejor salgo a... Curarme. A abastecerme. Fundir mi metal. Y... Es de noche. Genial. Por fuera también voy a morir. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué hice aquí yo? Muy, muy, muy mal, Riven. La próxima podría no salir vivo de aquí. Que sea lo que Dios quiera, aunque no soy creyente. Corre, corre, corre. No hay creepers. No hay arañas. No hay esqueletos. Bien. Bien. Sobreviviré. Ja, ja. Drankwell. Mi fortaleza personal. Es de aquí. Ah, ja. Hay un... Creeper justo arriba. Un esqueleto. No veo lo que es. Buf. No me gusta nada. Es un Creeper. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Uuuh. Menos mal que la obsidiana resiste a los creepers. Y muy mal que yo no la resisto. La. Lo. Espero que esto ya esté bien asegurado y no aparezcan arañas en el techo. Aunque oigo a zombies. Porque no sé si lo abré con Toto, creo que no. Cuando construía esto, como es tan fantásticamente alto, por no decir una palabrota. Aparecían arañas en el techo. Y las arañas, como puedan escalar. Solían hacerme unas emboscadas de lo más molestas. En fin. No sé para qué quiero subir. Bueno, sí. Por estética haré... Mi zona de trabajo un poco más arriba. Ah. Sube. En... Las salas de clases. Sí. Tengo una buena casa para ser un novato en este servidor. No, se me escapó un bostezo. Es bastante tarde y tengo algo de sueño. Sí, porque no me quedaré con este sitio. Plonk, 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 plonk. Se nota que tengo sueño, ¿no? Porque no sé ni lo que estoy haciendo. Pondré una mesa... Y un par de fundiciones. Joder. Estoy vago. Y mañana tengo airsoft. Aunque ya contaré más sobre eso mañana mismo. No, mañana mismo no, porque luego tengo fútbol. No soy un gran fan del fútbol, pero soy un gran fan de ir con los amigos por ahí... Y de pasarlo bien, vamos. Así que pongo mi... Hierro a fundirse. Un par de trozos bastará. ¡Ja, ja, ja! ¡Quémaros zombies! ¡Asquerosos! ¡Ah, ah, ah, ah! Una nube mística. En fin. Mientras tanto... Apagaré. Espero poder dormir un rato. Y mañana volver a esa cueva para... Seguir explorando. En búsqueda de aventuras. Ya sabéis. Seguid viendo mis vídeos. Me va a matar esta nube. ¡Ah, no me mato! Seguid viendo mis vídeos. Suscribíos. Y demás, demás, demás. ¡Oh, cómo os plazca! ¡Hasta mañana!